Música Muchas gracias, esto Clara y Emilio. Llegó el momento de contestar sus preguntas de computación y tecnología con nuestro experto Dennis Leys Sánchez, que ya está aquí con nosotros. Así que, Dennis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Latino, como siempre. Gracias por invitarnos. Tengo varias preguntas que nos han estado enviando a través de info.buenosdiaslatino.com Así que, como siempre, aquí está el experto, señores, para contestar todas sus dudas. La primera que nos han enviado, Dennis, es la siguiente. Les recuerda que la semana pasada estuvimos hablando acerca del segundo extra que se ha añadido ahora a los relojes. Entonces, las personas preguntan a través de info.buenosdiaslatino.com ¿Cómo afecta ese segundo adicional que se le ha agregado el 30 de junio a las computadoras y al reloj que conocemos como tal, que marca nuestras horas? ¿Cómo afecta eso a las computadoras? Si tienen algún tipo de problema, que hay que hacer algún tipo de ajuste, quieren saber sobre este particular. Ok. Sí, recuerdo que la semana pasada habíamos quedado en que íbamos a hablar sobre eso esta semana. Pero bueno, mira, primero hay que preguntar por qué se hace esto y después qué afecta eso. ¿Por qué se hace? El objetivo de aumentar un segundo es debido a la acción de gravedad de la Tierra con la Luna y la Luna con la Tierra. Esto y evidentemente la erosión de los vientos, la erosión de los mares, hace que el planeta gire un poco más lento sobre su eje. ¿Qué significa esto? Quien rige los tiempos en estos momentos son los relojes atómicos. Son relojes muy exactos. Tardaríamos 300 millones de años para que un reloj atómico se atrase un segundo o se adelanta un segundo. ¿Y qué es lo que se hace? Se fuerza ese segundo adicional. El objetivo de esto es poder sincronizar los satélites de comunicación, los satélites de observación, todos los recursos de Internet que se ejecutan en tiempo real, tiempo exacto, como es el tiempo en Internet que es el tiempo en Internet que es exacto. El objetivo que se hace esto, como te venía diciendo, es sincronizar o calibrar todos esos equipos debido a que la Tierra, por los efectos que están ocurriendo, va girando un poco más lento. Ahora, las consecuencias que traen a los equipos electrónicos son consecuencias grandes. ¿Por qué? Porque lo que te explicaba la semana pasada, si una computadora está programada para que a las 12 en salto haga una acción específica, una actualización, lo que sea, ¿qué significa esto? Que va a atrasarse ese segundo. ¿Por qué? Porque antes marcaba 23 horas, 0, 0, con 59 segundos. Cuando venía el otro, eran las 12. Ya no, ahora es 23. O sea, ese segundo adicional fue 23, 59, 60. O sea, la consecuencia de eso es que en el año 2012, debido a esos segundos que se han ido aumentando, la consecuencia que Firefox, Jelp, algunos buscadores de contenido colapsaran y se cayeran, ¿por qué? Por ese minuto adicional. Fíjate, no sabía que era tan delicado. Sí. ¿Qué ha hecho Google con respecto a eso? Sí, ¿qué ha hecho Google con respecto a eso? Ha ido adelantando un microsegundo o nanosegundo para cuando esto ocurre, ellos no tengan esa afectación. Y las computadoras, Denis, ¿se ajustan solas a este segundo adicional o nosotros tenemos que hacerlo? Por lo general, se ajustan solas porque las computadoras están sincronizadas con el NTP que te había explicado, que es un protocolo de tiempo que a través de Windows, a través de Internet. Esas son las consecuencias que traen que muchos sistemas operativos, muchas compañías colapsan. ¿Por qué? Porque no entienden, una computadora no entiende que antes yo le decía que una hora es 60 minutos, 0, 0 segundos, un segundo adicional, eso como que las distraga un poco. Y consecuencias grandes fue para Linux. Linux, como lo explicó la conferencia pasada, Linux Tobax, que es el fundador de Linux, que la mayoría de los hardware potentes que hay en el mundo actualmente son corridos con los distros de Linux, que eso era una consecuencia grande para los equipos, pero había que hacerlo, porque si no, por ejemplo, los aviones, la NASA, todo trabaja con tiempos reales, se rigen por el reloj atómico y va a haber una discrepancia entre el tiempo, entre un reloj atómico y el tiempo que tú tenías. Todo por un segundo, fíjense qué interesante. Vamos a pasar a la próxima segunda porque tenemos aquí, la próxima pregunta que nos ha enviado el público, porque si no el tiempo se nos va a acabar y me pareció sumamente interesante eso, no sabía que era tan importante el segundo adicional. Pero ahora el público quiere saber qué cosa, nosotros decimos que estamos streaming en vivo o escuchan streaming live en inglés y las personas dicen qué cosa es streaming, así que dinos tú qué significa este término y qué cosa es. El streaming es la posibilidad que nosotros tenemos de ver y escuchar un video en tiempo real sin necesidad de descargar ese video o ese archivo en nuestra computadora. En años anteriores teníamos que descargar un video para nuestra computadora, después de tener una extensión que previsualizar ese video para poder ver lo que estábamos descargando. Ya no. Ahora el streaming es la conexión entre clientes, o sea nosotros, entre servidores de video, por ejemplo YouTube, nosotros vamos a YouTube, damos clic en un video, empieza a cargar como una barra, se llama Buffer. Exacto. Ese Buffer es una memoria temporal que crea nuestra computadora, que el archivo se va descargando hoy en tiempo real y se va previsualizando sin la necesidad de descargar a nuestra computadora cualquier archivo de video que queramos ver. O sea que streaming no quiere decir que es en vivo. Sí, 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 está streaming, o sea hay varios tipos de streaming, streaming live significa que tú puedes ver una conferencia, tú puedes ver... Por ejemplo este programa, en streaming si estuviéramos, todavía no estamos, pero en algún momento vamos a estarlo, si estuviéramos streaming live, estuviéramos transmitiendo en vivo a través de... A través de internet. De internet. Exacto. Streaming es la capacidad de ver y escuchar un video sin la necesidad de descargar ese archivo a nuestra computadora, eso es lo que significa streaming. Entiendo. Ahora, streaming live es la posibilidad de vernos, escucharnos en tiempo real sin la necesidad de descargarnos. Si estamos en tiempo real, en vivo, nos pueden ver en vivo. Muchas personas ven estos eventos deportivos a través de este método, ¿no? Exacto. Actualmente casi todo se está haciendo a través de streaming live y en futuro será streaming live todo. Ya no existirá... Muy interesante. Es una controversia, pero no existirá la televisión como tal, física con una caja, cosas así. O sea que las personas van a... Bueno, ya prácticamente en muchos lugares se puede ver la televisión Netflix es un servidor de streaming donde tú entras, previsualizas con tu televisor inteligente, previsualizas la película, lo que tú necesitas ver, sin la necesidad de descargar ese archivo a ese televisor, a ese dispositivo. Muy interesante. A donde ha llegado la tecnología. Y bueno, hablando de cosas que están adelantándose en el mundo tecnológico, muchas personas están ahora optando por esto. Por ejemplo, están de vacaciones o están fuera, tienen que viajar fuera de su ciudad, tienen que irse a algún... Dentro de la ciudad quizás a otro lugar, pero tienen necesidad de ver algo dentro de su computadora o tienen que accesar su computadora por cuestiones de trabajo. ¿Cómo las personas... La pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Cómo accesar a tu computadora desde otro lugar? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, mira, existen muchos programas los cuales tú instalas en tu computadora y tú puedes desde otro lugar conectarte remotamente a tu computadora como SteamViewer, LockMeIn y Windows trae también nativo una aplicación que se llama Escritorio Remoto, en el cual tú puedes poner el IP de tu computadora o puedes previsualizar toda tu información a través de esa aplicación. Tú te vas para otro sitio con una computadora, pones el IP, el número, la dirección IP de tu casa o de tu oficina, te va a pedir una contraseña y un usuario, lo vas a poner y vas a poder ver todo lo que hay en tu computadora. ¿El IP para refrescar la mente a las personas que... El IP es la dirección electrónica que tú tienes en... Es como tu... Es como tu... Es como... Exacto. ¿Para qué? Eso es único. Eso es único por cada persona. Vamos a ponerlo por cada persona. No es así, pero bueno, para que entiendas, mi casa tiene un propio IP, la oficina tiene un propio IP. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el IP que tenemos? Podemos ir al internet y poner What is my IP o cuál es mi IP y nos va a decir cuál es el IP de nosotros. Nos va a poner bien grande tu IP, tal, tal. Ahora, existen otros programas como TeamViewer, que son más friendly, o sea, más amigables a la hora de trabajarlo. TeamViewer.com Descargas esa aplicación, te va a dar un número de usuario y te va a dar una contraseña. Incluso te da la posibilidad de preconfigurar tu propia contraseña y no importa donde tú estés, que hay una computadora que tenga TeamViewer, tú puedes accesar a tu computadora. La computadora, vamos a suponer que tú estás aquí en Tampa y quieres acceder a una computadora que está en Orlando. ¿Tiene que estar encendida la computadora para poder accesarla o puede estar apagada? Tiene que estar encendida. Ahora, como te decía, TeamViewer tiene una versión gratuita que es para personal, pero si tú quieres una versión pagada, te da la posibilidad de encenderla remotamente porque tiene otras características que no tienes la versión gratuita o tú lo puedes, si eres un experto en tecnología o necesitas saber un poquito más sobre eso, que nos escriban, le damos los tips cómo configurar la tarjeta R de nuestra computadora. Mientras ella esté conectada a la corriente, no importa que esté apagada, le mandamos una acción y esa acción va a encender esa computadora. Interesantísimo. Donde llega la tecnología. Así que, bueno, esto, Denis, ¿cuál es el teléfono tuyo para cualquier pregunta que el público tenga y quiera comentar? 813-444-0110. 813-444-0110. 813-444-0110. Anótelo. 813-444-0110. 1-10-110. 813-454-0110. ¿Qué es eso?